canaltro.com Lisset, buenas tardes, pues esta vez las diferencias son entre el diputado Edgar Suárez quien señala que la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga está mintiendo en las cifras y los gastos que se han generado por cuenta de la estampilla provinciano. Con estos trinos le salió al paso el secretario de Desarrollo Jorge Figueroa a las denuncias del diputado Edgar Suárez. Pero cuando nos llegaron nosotros los datos a la gobernación para la estampilla por adulto mayor nos dio Bucaramanga lo público que habían atendido 560 adultos mayores en el Álvarez Años Maravillosos y el Norte, eso no es verdad, no atendieron porque ellos mantuvieron cerrados los centros vida de Bucaramanga, el municipio de Bucaramanga no atendió porque no fue capaz de hacer los contratos. Por su parte el subsecretario de Desarrollo asegura que ya se han girado casi el 90% de los dineros y que la demora corresponde a la tramitomanía. Esos tres trimestres se han venido ejecutando con la limitación en el tiempo y en la tramitología del debido proceso, pero se están ejecutando rápidamente. Para el diputado la atención que prestan en este momento los centros vida públicos no es la que deben ofrecer a los adultos mayores. Allí hicieron un contrato de comida con una entidad cristiana, allá están, les están dando comida, pero es que la ley no es darles comida, hay que darles recreación, hay que darles cultura, hay que darles entretenimiento, ejercicios, deporte, recreaciones, integral, productividad. Ellos nunca vieron eso durante este año. Según los contratos firmados durante este año, la administración municipal solo habría pagado 16 millones de pesos de los más de 5 mil millones de pesos que reciben por la estampilla Provenciano. O sea, 5 mil millones que no van a ser capaces de invertirlos en tan solo un mes. Y a la espera de que la Secretaría de Desarrollo Social en Bucaramanga pueda demostrar y aclarar las cifras se mantiene en la Asamblea de Santander. Esta es toda la información, sigan ustedes con más Paola Romero, Oriente Noticias.